Ahora sí, antes te fuiste amigo, no te mueves, pero ahora ya no. Si, por debajo no. ¡Qué verde y qué pequeñito! ¡Quieto! ¡Qué verde! ¡Oh! ¡Oh! Aquí está, el primero. Pequeño, ¡pequeño! Uno jorobado. Con escoliosis. Sí, se tiene escoliosis. ¡Muy bien este! ¡Empezamos muy bien! ¡Mira! ¡Tienes escoliosis! ¡Venga, que estás aquí un poco torcido, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que resulta hasta increíble, tío. ¡Esa calínea! ¡Uy, la hostia! ¡No te enfades! Sí, no te enfades. Sí, es muy pequeño, yo creo. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¿Dónde vas? ¡Domitilo! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué largo que es! ¡Venga, que te vas! ¡Déjame cogerte! ¡Déjame cogerte que te vas! ¡Déjame cogerte bien! ¡Ea! ¡Ahí está! ¡Adiós! GoPro, apaga vídeo